Grabamos, guiamos, abrimos, decimos Oli, digan Oli. Hola, hola, Oli. Como saben, soy su coordinador de Proyecto Jaula, o sea, Proyecto Jaula. Y aquí es donde tenemos Proyecto Jaula y tenemos todo lo que vamos a hacer. ¡Wiii! Aquí está el protocolo y el acta de asamblea. ¿Por qué hizo una copia la maestra María? Así que iniciamos con el protocolo del acta de asamblea de Proyecto Jaula del 5 y B7. En la sesión virtual, ¿qué número de sesión estamos? Número 4, ¿no? ¿De laboratorio o de...? Sí, de laboratorio. Esa es la sesión 4. 3, 4, sí. Cuarta. 0, 4. Del grupo 5 y B7 de la Especialidad de Técnico y Programación del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Número 9, Juan de Dios Batis, bajo la coordinación de un servidor. Emendez Jaime Menor Gómez, el día, siendo 25 del mes de agosto del año 2021, siendo las 17.05, se encuentran reunidos los alumnos de dicho grupo con el propósito de saber el tema del desarrollo del proyecto aula. Para lo cual, ahorita le vamos a dar lectura al protocolo. Entonces, tenemos el registro de asistencia de docentes y alumnos, la presentación ya está, la exposición que ahorita va a ser, el eje temático, la elección del tema, la delimitación, la elección, la organización, los criterios de evaluación y la calendarización. Para lo cual, ustedes deberán de entregarnos el nombre del tema, la delimitación del tema, la evidencia, el trabajo del proyecto aula y los criterios. Y aquí están todos los profesores que están inscritos. Entonces, por ejemplo, tenemos al maestro Jesús Alejandro Arreola en cálculo, al profesor Ayala en física, Jorge Cortés en química, Carolina Torres Ugalde en inglés, al profesor Oscar Martínez en introducción y en cirugía de pruebas, al maestro Rubén en automatización, la maestra Almita y el profesor Domingo en laboratorio, Jesús Gutiérrez en introducción y un servidor en seguridad y laboratorio. Y aquí aparecen todos ustedes. Así que, por favor, quiero que ingresen y pongan aquí su número de boleta. Y aquí la asistencia con un sí, porque sí asistieron. Les recuerdo que el acta de asamblea está aquí adentro. Proyecto aula, acta de asamblea. ¿Alguna duda ahí? No. Vamos a eliminar esta para no tenerlas repetidas. Así que vamos con el protocolo. Como habíamos dicho, el protocolo se va a aplicar para los tres quintos, que es 5V7, 5V8, 5V9. En esta ocasión específicamente, vamos a tener que el eje temático es tecnología. El diagnóstico es desarrollo de software a través de proyectos colaborativos, ya que estamos buscando la integración de las habilidades blandas de lo que es la comunicación, organización de proyectos en ámbitos sociales, empresariales, educativos y culturales. En ambientes reales, además de solucionar problemáticas, fomentando valores como el respeto, compromiso y habilidades de trabajo colaborativo, fortaleciendo el crecimiento académico a través de conocimientos transversales con las diferentes unidades de aprendizaje. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es el que ahorita vamos a elegir. Y el tema es libre. La delimitación del tema es el desarrollo de un proyecto de tecnologías de la información que resuelve una problemática real donde apliquen técnicas, metodologías y tecnologías propuestas en las unidades de aprendizaje del área de formación profesional con el apoyo de las unidades de aprendizaje de área básica y humanística. ¿Cuál es el reto? Poder aplicar los conocimientos adquiridos durante el semestre anterior y el actual haciendo uso de las técnicas apropiadas para el desarrollo del software. que dé solución a los problemas actuales de los ejes temáticos, fomentando el trabajo colaborativo y desarrollando las competencias propuestas para las diferentes unidades de aprendizaje. La justificación es desarrollar las competencias que integren su perfil de egreso de nivel medio superior y que le servirá en su vida personal, profesional y de su entorno. El impacto social que nosotros queremos obtener es que ustedes posean las habilidades y conocimientos aplicados en el contexto del estudiante que respondan a las necesidades sociales detectadas por los estudiantes, así como a la solución a problemáticas sociales, culturales y educativas. La vinculación va a ser tanto interna como externa. La socialización va a ser a partir de las videoconferencias y lo que nosotros vamos a estar grabando en la parte de YouTube. La difusión va a ser por medios electrónicos, redes sociales y carteles. Y nuestra evidencia no va a ser otra cosa más que la aplicación de software distribuida y el soporte documental con seguridad y calidad que resuelva la problemática actual de la sociedad, instituciones públicas o privadas. Para lo cual, vamos a ver, no sé si se conectó a algún profesor. No, bien. En cálculo, va a tener un 10% en el tercer periodo. Y lo que van a hacer es... No veo. Una investigación de conocimiento previamente adquiridos de matemáticas para el desarrollo de proyectos. O sea, creo que va a ser una práctica integradora. En física 3, también 10% en el tercer corte. Para lo cual, se les va a pedir un reporte donde se asocie el campo, la potencia... ¿Qué es? Reporte donde se asocia campo potencia eléctrico a diversos objetos electrizados. O sea, también es una práctica integradora. En química 3, 10% en el tercer parcial. Va a ser un reporte escrito sobre una investigación realizada por el equipo. La cual es una investigación de los materiales que se van a utilizar y su vinculación con el tema de electroquímica. Para inglés, 10% en el tercer parcial. Y es otra vez un reporte oral y escrito describiendo el funcionamiento del producto o del servicio o del proyecto. Y obviamente en inglés. Para orientación es un 20%. El cual es una investigación profesiográfica de tres profesiones vinculadas a su proyecto aula. Y es un reporte de investigación. Para introducción e ingeniería de pruebas van a realizar el plan de pruebas correspondiente a su proyecto para reconocer cuáles son los diferentes tipos de pruebas para poder medir el nivel de calidad de su proyecto y vale el 50% del tercer parcial. En automatización vale el 20% y van a realizar la automatización de una prueba. Por eso dice un procedimiento automatizado para realizar pruebas antes de colocar a producción su software. En seguridad es 60% sobre el tercer parcial aproximadamente por el 26 de noviembre y va a ser que su aplicación web distribuida empleando mecanismos de seguridad, autenticación, cifrado de la base de datos, el aviso de privacidad. El laboratorio es todo el proyecto, 100%. Y por último, introducción a los sistemas distribuidos. Aquí hay mucha des. ¿Qué pacho aquí? Almita, se borró. No sé por qué. Ahorita se lo vuelves a poner. Es el 60% y obviamente es la aplicación que ustedes van a tener de su proyecto y va a estar distribuido. Lo que vamos a tener un servidor de la aplicación, un servidor de la base de datos en diferentes lugares. Y se tienen que comunicar. Más aparte de lo que la maestra les vaya a solicitar. ¿Qué les quiere solicitar? Yo no les doy distribuidos, pero... Normalmente les pido que esté distribuido el sistema. Aparte de eso, algunos servicios que pueden integrar dentro de su sistema. Puedes iniciar sesión con Google o con algún API. La integración de microservicios. La integración de servicios como Google Maps. Además, dependiendo de cómo es su proyecto, si deben de integrar por ahí algún chat o algunas videoconferencias. Dependiendo de cómo sea su sistema. Pero sí deben de integrar varias cositas para que sea distribuido. ¿Alguna duda? No. ¿Quejas, sugerencias? Tampoco. Sí, está bien. Bien. Entonces, cerramos esto. Les recuerdo a todos, aquí se encuentra. 5B7 en el Teams, Proyecto Aula. Adentro de la carpeta Proyecto Aula. Aquí está el protocolo y aquí está el acta de asamblea. Después, les voy a pedir los póster y el lienzo a cada equipo. Creo que ya no se va a pedir lienzo, ¿no? Siempre se pide el lienzo. Siempre quieren muchas cositas. Dijeron que ahora creo que no. El lienzo no sé. Creo que lo mandó en el chat. Uy. Entonces. Concluyendo a las 17 con 15. Todos dijeron que sí. Yay. Sí, yo escuché que dijeron que sí. Bueno. Díganle adiós a la cámara. Adiós. Adiós. Adiós.